¡Hola a todos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy y bienvenidos un día más a mi canal. Adivinen de qué es el video del día de hoy. Esta bolsa de aquí ya lo delató todo. Bueno familia, como les dije en el anterior video, este mes vamos a estar teniendo muchos hauls de Shein porque imagínense, se viene la época navideña donde todas las tiendas hacen muchísimas rebajas para los regalitos y bueno, Shein me mandó estas cositas para que yo les mostrara las cositas que a mí más me han gustado de esta temporada y así ustedes vayan y compren con mi código que se los voy a dejar por aquí abajito, es YancyA Ustedes saben que yo siempre les traigo cositas que yo recomiendo, si me gusta algo lo digo y si no pues también lo digo mi amor Recuerden que en la cajita de información además de mi código les voy a poner todos los enlaces de las cositas que me pedí para que si les gustó algo, ustedes lo tengan ahí más fácil, para encontrarlo más fácil, es lo que quise decir Pero bueno nada, ahí lo van a tener al alcance de sus manos, me voy a callar, voy a poner esta cosa de este lado porque este es mi perfil bueno y me tengo que girar para este lado Así que, uy Dios mío, mi maldidad de cosas que tenemos por aquí Saben que me está pasando algo con Shein, que últimamente hay algunas cosas que le estoy fallando muchísimo en las tallas Es que yo antes era muy flaquita, ahora no es que esté obesa pero engordado Entonces como que me hace falta volver a reconocer mi cuerpo, la talla que soy Pero bueno, uy esto de aquí es un enterizo completo, está espectacular Esto lo pidió mi mamá, les voy a dejar las fotos, las cositas que ella se pida Bueno y las que yo me pida también porque no sé si me estáis probando las cosas aquí en directo porque son muchas cosas, entonces bueno, está espectacular Esto ustedes no saben la calidad que tiene, hasta pesa Esto mojado debe pesar más que yo Está demasiado bueno, miren la calidad de la mezclilla, está espectacular Este es totalmente denim Y aquí abajo es como la pata así ancha, es rotito abajo No, 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 está divino Y a mi mamá le queda espectacular Además de que es lindo, te arma el cuerpo O sea, le hizo unas pompis divinas A ella le encantó, yo creo que todo esto lo que más le gustó fue esto Y bueno, está súper súper bueno La mezclilla de Shein a mí me gusta muchísimo Lo de las tallas, de que no sé bien ahora qué talla soy Se los comento porque hay algunos jeans que me pedí Porque como estaba enseñando esto, me acordé los jeans que pedí Que me quedan como grandes O sea, me quedan largos Porque yo soy muy pequeñita Entonces de cintura sí me quedan bien Porque como he engordado, para nosotros me quedan muy largos Entonces lo que tengo que hacer es cortarlos Y es un rollo, pero bueno Miren esta falda Esta falda para esta temporada Otoño, invierno, ahora viene de Thanksgiving Todo eso es espectacular, espectacular Estos tonos, a mí me gustan mucho Estos tonos así para las uñas también Uy, este tono a mí me encanta Esto es, ah, es un vestido Les voy a dejar una foto, ya les dije Pero ya también pedí una salla Lo que son tantas cajas que no sé en qué haul Se los voy a mostrar, pero bueno También la salla es como de este flow Una falda divina Pero bueno, este es un vestido Ah, les estoy mostrando la parte de atrás Pero ya tiene un cinturón y se cierra Miren, es todo así El material divino Obviamente es un material sintético Pero no se siente que te vas a asar Dentro tiene como un forrito Y tiene esta cuerda Este cinto Esta cuerda Este cinto para ajustarlo aquí a la cintura Y queda como súper entallado Entallado a la cintura Y abajo como abierto así, acampanado Es un espectáculo divino Me encanta No sé si se me están viendo bien Tengo un tema con las luces Que siento que no me alumbran Y estoy Yo me siento a la luz así Incandescente Pero yo siento en los videos Que se ve muy oscuro En fin Esto que hay por aquí, mi amor Es mía ¿Tú por qué lo sé? Que dice kids Y yo soy pequeñita Yo tengo lo mejor de ambos mundos Me sirven las cosas de niño Y me sirven las cosas de mujer Ah, y esto Yo también estoy con el leather, mi amor Que no paro Miren esta belleza Esto está lindo Están unos leggings pegaditos Esta camisota A ver, me voy a poner así A mí me queda un poquito ancho Y ya me lo pedí en otra talla Miren que linda O sea, no me disgusta Que me quede ancho Pero siento que es un ancho Que sí me queda como un poco grande Entonces a mi mamá le sirve esto Imagínense Y yo me lo pedí Una tallita más bajito Y siento que se va a ver espectacular Porque ya aquí O sea, el largo de las mangas A mí me encanta A mí me encanta que las cosas Me queden como por aquí Así que literal Por aquí Que me queden bien largas Porque yo crecí, mi amor Viendo Es rebelde Viendo rebelde Yo nací Yo nací Yo crecí viendo mi acoluchi Y Anaí siempre tenía las mangas así largas Y eso a mí me encantaba Y yo me acostumbré A tener las cosas por aquí Entonces me gusta mucho Cuando algo no me llega por aquí Siento que me queda corta Pero bueno La calidad, mi vida Esto está Esto para Una noche en New York No tiene precio Más cositas mías Estos son jeans No sé por qué grité Ok Esto me pasó Lo que les comenté Con estos jeans De arriba Me quedan muy bien de cintura Son así Rotitos Me estoy pidiendo jeans de nuevo Porque todos los que tenía Me tuve que deshacer de ellos Porque ya de la barriga No me cerraba Me quedaban muy apretados Nunca pensé que iba a decir eso Que algo ya no me servía Porque engordé Pero bueno Me pedí estos Y de cintura me quedan muy bien Son talla alta Y me gustan los jeans altos Pero me quedan muy largos Y eso es lo de menos Porque se cortan y ya Pero Tener que cortarlos La calidad Muy buena O sea Yo quisiera que los pudieran Que los pudieran sentir Están divinos Estos jeans Me encantan El tono Este azulito Me gusta mucho Este tono de mezclilla A mí me encanta ¿Qué más tenemos por aquí? Estoy así Pero son muchas Muchas cosas A ver ¿Qué es esto? Uy Esto también me lo pedí yo Y me quedó gigante Este sí No tengo cómo arreglarlo A mí me quedó Ay pero Qué lindo Este gris Ay ustedes no saben Como a mí me gusta Este gris No sé si en cámara Se nota Pero este gris Así como medio Esteñido Uff Yo amo esa ropa Así Esteñida Me gusta esteñida Pero bueno Tiene estas franjitas Queda súper súper lindo Les voy a dejar una foto Para que vean cómo queda Abajo tiene esta cuerdita Que se jala Y como que se ajusta Así Es muy lindo Muy lindo Es ancho Y esto es la 3XS O sea es la X ¿Dónde está? X X S Ah no 2XS XXS Esa es 2XS Bueno en fin Y me quedó gigante Y ya hay cosas XS Que a mí me quedan bien De la parte de mujer obviamente Y la XXS me queda bien Pero esto como es de por sí Ancho Es que es demasiado ancho Se lo voy a dar a mi mamá Mi mamá salió ganando Porque aparte de las cosas Que le dieron a ella Yo le estoy dando cosas Porque me quedaron grandes Continuemos Ay espero que haya algo Que me quede bien Ah ok Esto que ven aquí También es para mí Y es un set De 3 camisetas Bellas Espectaculares Yo las pedí pensando Que era de otro material Pero bueno Es este material Si me gusta Pero yo pensaba Que era otro Como más Como más obesito Como más algodón Este no sé ni de qué material Es este Yo con las telas Estoy perdida Pero miren Me gusta que es Básico Ustedes son básicos Yo amo los básicos Con básicos Te puedes hacer un outfit Es espectacular Es gris Con las franjitas Así Estos detallitos En blanco Esto en qué talla Los pedí yo En la S probablemente O la XS Ay no sé El otro es blanco Con negro Miren qué lindo también Muy bonito Y el otro es negro Con blanco Me encanta Mi favorito es Este y este A ver qué más hay por aquí Oh Dos cajas Zapatos Ah sí Ya pedí estos tenis Mi vida Divinos Los amo Miren qué lindo No son blancos Parecen blancos En la cámara creo Pero es como un tono crema Me gustan muchísimo Están divinos Yo tenía unos Muy parecidos A estos de Shein También Pero ellos como que Tenían glitter aquí Y yo soy Un poco puerca Con los zapatos Es que como tengo muchos Siempre los cambio Cuando se ensucian Y no los lavo Entonces eso De tanto polvo Que cogieron eternamente Que nunca los lavé Ya estaban horribles Cuando los fui a lavar El churro no se les quitaba Y los boté Entonces me pedí estos Que son idénticos a los otros Pero no tienen ese glitter Para ya no pasar por lo mismo Ah y es que también Estas mallitas que tienen aquí Cuando se mete el polvo Ahí mi vida Así que si se compran Este tipo de zapatos En cuanto se les ensucian Lávenlo No se ven como yo Y dejen que se quede ahí Porque si no no va a salir Y los van a tener que botar Los zapatos son espectaculares Ahora no sean puercos Y ya Me encantó Están muy muy cómodos Los amé Son de niños Familia Yo tengo el zapatito así Otra caja Estos zapatos No son de niños Son de mi mamá Ella se pidió Estas botas de aquí Miren que lindas Ay no La diferencia de mi zapatico Y el de mi mamá Ay que chiquitica soy Miren la diferencia Bueno Miren que lindo Amé estas botas Este tono Me encanta Este diseñito aquí Este estilo Así que es como Todo de cuerito Y aquí es tela Parece que tienes Una media puesta Está súper linda Miren La suela está Muy buena Espectacular No sabría ni cómo decir De qué material es la suela Porque es como una goma Pero que no se siente Barata ni débil Si no es como Es bien fuerte Y también me gusta mucho Estos zapatos también Siento que uno Tiene que tener mucho cuidado Porque creo que se rayan Así sea de Shihim O así sea de la marca que sea Siento que es como Este cuerito así Y más cuando los tenis Son claros Siento que así Hacen un arañecito Se podría notar Pero por lo demás Está espectacular Pero bueno ya Eso fue todo el video Por el día de hoy La verdad es que Pensé que eran más cosas Siento que Es que tengo como Dos cores más Que grabar Aparte del que ya Le subí Aparte de este Entonces creo que ahí Es donde están las cosas Las cosas que más pedí Las cosas que más Me tienen que llegar Creo que es en esa caja Ay no sé No sé Bueno nada Que si este videito Les gustó Por favor déjenme Un like Por allá abajito Coméntenme De qué tipo de videos Quieren que les haga haul O qué video en general Quieren ver Recuerden que los enlaces Y los códigos Van a estar ahí abajito Ya les expliqué Que ahora Shihim está haciendo Algunos cambios Y un código Que ya usaste una vez Como que no lo puedes usar Al menos los códigos fijos Mi código fijo Es Yansi A S Si nunca lo has usado Te puede servir Pero si ya lo usaste Probablemente te diga Que ya lo usaste Y que no lo puedes usar Entonces tendrías que usar BF6868 Si no me equivoco De todas formas Se los voy a dejar en la pantalla Que esos son los códigos Que me van dando A medida que va pasando Cada colaboración Entonces yo En cada haul Les voy a traer un código nuevo Para que en su siguiente compra Lo puedan usar y así También por Instagram En el momento en que Me dan ya el código Yo lo anuncio Por ahí es más rápido Así que si se quieren enterar Para tener descuentos Vayan a mi Instagram Me siento eminen así Hablando muchísimo Rapiendo Pero ya Creo que no se me queda en nada Espero que este video Les haya gustado muchísimo Y los amo muchísimo Y les mando un besito Bye